Jugando bien y siendo contundente, así que vamos a tener una semana mucho más tranquila. ¿Qué cambió respecto a los partidos anteriores? Fuimos más sólidos, quizás no tuvimos tantas como en otros partidos, pero fuimos contundentes y tuvimos que concentrar los 90 minutos, que creo ya que era la clave, porque somos un equipo que ataca mucho y que no juegan al contragolpe, entonces una de las claves era estar atentos, sobre todo los 90 minutos, los pequeños detalles que nos estaban haciendo perder los partidos. ¿Hacía falta de todas formas, Rodrigo, un triunfo de esta característica? Sí, claro, contundente, jugando bien y haciendo una cantidad de goles que te da tranquilidad como para manejar de distintas maneras los partidos, así que nada, felices, pero sabemos que queda mucho por delante.